El proyecto de readecuación del espacio educativo de la escuela 260 empezó pensado como un proyecto que tuviera que trabajar a la discapacidad como eje y en realidad después en el momento de relevamiento y de trabajar junto a la comunidad educativa lo que nos dimos cuenta es que había que hacer énfasis en realidad en la revalorización del espacio de la biblioteca como un espacio áurico más de integración entre todos los chicos y también un espacio donde lo lúdico estuviera muy presente por eso junto a los alumnos de la carrera de diseño interior inmobiliario y un par de alumnos también de diseño industrial lo que escogimos para trabajar fue justamente este mueble que se basa en los principios del neoplasticismo para incorporar la cuestión de los colores primarios que es lo que los alumnos de los primeros grados de la escuela reconocen como básicos y a partir de esos elementos poder trabajar lo lúdico junto a los espacios educativos La razón por la que uno participa en estos proyectos de extensión es la necesidad de la comunidad en revalorizar espacios espacios de uso fundamentalmente y en el caso de la biblioteca porque las bibliotecas en generales en las escuelas no están revalorizadas como un espacio educativo y como un espacio fundamentalmente estético donde los niños no solamente tienen que aprender a trabajar en esos espacios a divertirse en esos espacios sino también a disfrutar como unύρωato deuchan Bongíogos y como un espacio educativo son el tercero CAI por el otro Garak